A través de las persianas, de tu cuarto, de tu alma, tú sientes como se filtra la nostalgia. Cuando cae la noche sobre ti, sobre tus hombros, tú sabes cómo te duele estar aquí. Sin embargo, ella está a tu lado, un poco fría se volvió, pero tú la estás amando. A través de las persianas, de tu mente, de tus recuerdos, tú sientes como te oprime en esos sentimientos. Cuando cae el remordimiento sobre ti, sobre tus manos, tú sabes cómo te duele haberlo hecho. Sin embargo, ella está a tu lado, nunca solo te dejó, ni por un instante en tu cuarto. Desde que tú la hiciste sufrir, por supuesto, tú la hiciste morir, y no pudo nada ya decir. Ha! ¡Gracias! 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 ¿Estás bien? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Vete! ¡Vete acá otra vez! ¡Aca! ¡Donde ya sabes! ¡Subete! ¡Ajá! 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 ¡Bombeale, bombeale, bombeale! ¡Ándale! Ahora aprendan a bombear así, 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 así. ¡No, no va a ser rogado! ¡Bombea, bombeale! ¡Bombeale, bombeale! ¡Bombeale, bien tos! ¡Eso! ¡Ahora bombea! Acuérdate del movimiento regional. Así. Luego para arriba y para abajo. ¡Ándale, ese! ¡De regreso, eh! Ahí también. Luego ahí lo vas a hacer. ¡Ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Eso! ¿Ya viste? ¡Eso! 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 Yo no lo ve, yo no lo ve A ver, te voy a hacer unas preguntas leves ¿Cómo se llaman las tablas? ¿Cómo se hacen, perdón? ¿Y las llantas y los trucks? La tabla se hace con ¿Cómo se llama? Con maple Con maple Las llantas, hay unas que lo hacen De puro silicón Y Hay de hueso De hueso, de poliuretano Y los trucks Se hacen con Con aluminio ¿Por qué? Con aluminio Con Con Hacer un oxidable Y toda la cosa Bien, entonces ¿Me puedes decir cinco partes de una patineta? Spencer Herman Llantas Tabla Lincas Dibujo de abajo Quimpy Elevadores Bien, entonces ¿Cómo se llama el pie contrario? ¿Cómo se llama cuando tú le das al revés? Tem Este, goofy Ajá ¿Y si le das al revés? Y si le das al revés? Normal, regular Regular Oye, ¿me puedes decir cinco trucos diferentes? Eh, flip Frontside 180 Este de Eh Frontside Hibis Freakty Frontside Olly Manual Hola, dime ¿Qué experiencia te ha dejado el taller de skate? Muchas cosas Llegan mando casi de vagancia mía ¿De vagancia? Ajá ¿Y luego qué más? ¿Ya tienes novias, no? No No Yo todavía estoy solterito Ah, sí, ahí está Está solterito, nena Sí ¿Y qué más? ¿Ah? ¿Qué más te ha dejado el skate? Dime una Que ya no ando mucho en mi face En el celular de mi hermana ¿Y te ha gustado el skate? ¿Cómo ves el apoyo? Muy bien Está genial ¿Sí? ¿Y nos puedes decir una frase Que te salga del corazón Acerca del skate De todo lo que representa? Es muy divertido Que si patinan Que le echen muchas ganas Bien Entonces ¿Y me puedes decir Una lesión Y cómo se puede evitar? Fracturarte El tobillo Como Para Para que no te lo puedas fracturar Tienes que Primero aprender Aprender uno fácil Para que Vaya mejorándolo Como Primero aprendas el Oli Después El flip No Primero el flip Y después el Oli Viento All right We're jamming I wanna jamming with you We're jamming Jamming And I hope you like jamming too And the rules ain't a vow We can do it anyhow I and I will see you through Cause every day we pay the price We're delivering sacrifice Jamming till the jam is through We can do it humilla We can do it We can do it People And we fun You can save the money And go down We can impre